Hoy día 23 de julio 2022 se inicia la ruta en beneficio del amigo Yepero César Martínez. Vemos hartas máquinas acá, llegando algunas unidades, la ambulancia de apoyo ¿Cómo andas amigo? ¿De dónde vienes? De buco, el cortado, el cortado, bien, vale, ¿con la mascota? Ahí viene llegando nada menos que la Mega Runner con 46 Famosa la camioneta, oye, tremendo el neumático Como todavía ando de copiloto, esta vez miré el runner del JP Fierro Que es una runner con neumático 42 y motor 5BZ Aquí estamos iniciando la ruta, llegamos en la runner JP Van a pasar por aquí los vehículos a harta agüita Direta, más o menos onda, acá tenemos como un metro de profundidad Llegamos en el Jimny con 42 Diferenciales Hilux, 8 pulgadas Con espirales Con espirales Apenas un clínico 45 grados Apenas un clínico 45 grados Não, 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 não Necesita болar Entra a montaña Contra a montaña Não, não Não! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 30 metros más o menos ¡Gracias! 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 1 Z40 hasta el trepador ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 Tiene que haber aflojado un soporte Entonces nos lo quiero ¡Forsad para allá! ¿Tiene pinta de base, morticor? No, porque... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Vamos! INVIRUS Lejano, lamentablemente tú tienes que salir nomás en mi canal... si no, todavía no se sabe qué pasa estamos probando más, estamos probando Jajajaja Ustedes ya ponían los punoces en la cara Jajajaja Esa es lo que vamos a empezar.... Bitara se vaendo a Rubicon jajajaja Jajajajajaja jajajaja PERRO Yo no invento nada lo que hay sólo te podían quedar allá arriba a la vuelta de entrada Viene a ayudar osea jajajajajajajajaja Que patine, dile! ¿Halo patinar? A ver como estoy que estoy conectado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Va a ser igual? ¿Se va a quedar ahí? ¡Se vaya a mover por acá! ¡Vola para acá! ¡Dame la cita! ¡Dame la vuelta! ¡Pero dando reducción! ¡La bajada! ¡Ay! Otra reducción, comando, a ver... ¡Ahhh! 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!